En LibreOffice 5.2 hemos mejorado Calc con funcionalidades pensadas para ayudarlo a trabajar mejor en las hojas de cálculo. Se agregaron funciones nuevas, junto con información contextual que describe cada función a medida que la inserta. Ahora puede inmovilizar la primera columna o fila de una hoja rápidamente, mediante la barra de herramientas. Para obtener un panorama general rápido de sus datos, ahora se puede activar varios cálculos de la barra de estado al mismo tiempo. El ícono de monedas ahora posee un menú desplegable que permite seleccionar velozmente la divisa que desea emplear. El modo de barra de herramientas única muestra las funcionalidades más utilizadas en menos espacio. Por último, cuando quite el borde de las celdas seleccionadas, también podrá elegir quitar el de las celdas adyacentes.